No sé si a ustedes les ha sucedido alguna vez que al prender el aire acondicionado con el control remoto en vez de programarlo, de ponerlo en refrigeración, lo pusieron en modo de calefacción. Hago este comentario porque al parecer en algunas ocasiones alguien aprieta el botón equivocado de la historia, queriéndolo o no, y no siempre poniendo la historia en modo de calefacción, sino a veces en modo de ventilador. Me refiero a esos pequeños eventos humanos que terminan provocando cosas totalmente indeseadas, incluyendo los más absurdos, aquellos eventos que desbaratan cualquier visión, intervienen a cualquier estadística y cambian el porvenir de muchos. Si el mecanismo de la historia tuviera un botón rojo, que lo cambiara todo y que en vez de llevarlo en una dirección, puede llevarlo en un sentido desconocido y a veces contrario. Para dar un ejemplo, en el año 1914, un estudiante serbio bosnio llamado Gabrilo Princip, un estudiante de 23 años, perteneciente a un grupo que se llamaba La Mano Negra, intentan asesinar mediante un atentado con bomba al archiduque Francisco Ferdinando, heredero del trono de Austria-Hungría. Te digo, trataron porque en la primera ocasión fallaron y Gabrilo Princip, después de esa falla, se pierde entre la multitud, probablemente se da por vencido, se dirige a una calle donde hay un vendedor de comida ambulante, se come un sándwich y como en esas malas películas donde todo ocurre por coincidencia, el chofer del archiduque Francisco Ferdinando se pierde y hace que se pierda toda la comitiva por las calles de Sarajevo. ¿Saben dónde termina? Frente a Gabrilo Princip, donde ahí sí saca un arma y termina ejecutando al archiduque Francisco Ferdinando. Esta coincidencia desató. Probablemente, solo oficialmente, hay muchas más cosas para decir atrás de eso, pero logra tener una consecuencia nefasta. La primera guerra mundial, una guerra que nadie esperaba, pero que termina con 20 millones de muertos civiles y militares. Otro ejemplo que es más actual es el de Mohamed Bouazizi, que es un vendedor de frutas tunecino, al que la policía municipal le requisa su carrito y él termina protestando, prendiéndose fuego, autoinmolándose. Este evento va a desatar la primavera árabe, que cambió totalmente el rumbo de la historia y termina teniendo tantas consecuencias entre las que se puede contar la guerra de Siria. La guerra de Siria es una guerra que ha dejado más de 300.000 muertos, lo cual lo convierte en la guerra más grande de la última década y la crisis humanitaria más brutal del siglo XXI, con 350.000 refugiados tratando de entrar a Europa. La verdad que se trata de un botón bastante traicionero. Quienes lo buscan desesperadamente porque desean activarlo abiertamente, normalmente no lo consiguen. Pero por el contrario, ese pulsador se aparece así como mágicamente ante quien menos lo espera y no necesariamente se tratan de buenos tipos. Pueden serlo también. Además, probablemente todos ellos, buenos, malos, inconscientes o insensatos, no sepan ni siquiera que lo están apretando. Todavía es muy pronto para saber si además de apretar de George Floyd, el policía derecho VIN estaba apretando también este botón equivocado. Pero lo mismo podemos decir de quienes pretenden protestar por este acto de abuso. Los que pretendieron manifestarse contra el racismo en los Estados Unidos no tuvieron mejor idea que la de quemar una iglesia que, entre otras cosas, era patrimonio histórico de los Estados Unidos. Y los que en Gran Bretaña pretenden hoy luchar contra el racismo lo quieren hacer destruyendo la estatua de Winston Churchill, quien alertó al mundo sobre el peligro de Hitler y fue quien también combatió con él el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas pueden llegar a desatar justamente la reacción contraria a aquello que teóricamente pretenden defender o aquello que pretenden proclamar. Princip llevó a la Primera Guerra Mundial. Mohammed Bouazizi desató la Guerra de Siria y los denominados BLM pueden llegar a provocar tanta tensión y tanto miedo en el ciudadano común que pueden terminar provocando la reelección de su más acérrimo enemigo, Donald Trump. El tiempo lo dirá y luego se lo estudiará en Historia. Gracias.